Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Soy Manu Ramil, quería comentaros que el miércoles día 10 estaré con José Andrés Rebollo haciendo una entrevista para Turbo Rock, hablando del nuevo disco de Adventus, lo que trajo el viento y de un montón de cosas más. Nos vemos, un abrazo.